Una jornada que estuvo también marcada por la aparición de un nuevo antecedente que complica la defensa de Manuel Monsalve. Se reveló parte de la versión de la denunciante que dice que habría existido un intento de una tercera agresión sexual distinta a las dos que ya se conocían. Claro, todo esto mientras se mantiene la incertidumbre sobre el paradero del ex subsecretario, que al menos hoy, en la primera jornada de votación, no llegó a sufragar a la mesa que le corresponde en la provincia de Arauco. La Fiscalía investiga a Manuel Monsalve por doble intento de agresión sexual denunciado por la víctima. Yo creo que evidentemente traicionó la confianza que le había entregado el presidente, que yo evidentemente le creo a la denunciante. Ya les dije que no les voy a dar acercaciones porque no puedo. Da mucha pena que en Chile estén pasando este tipo de cosas. Esta primera jornada de elecciones no solo estuvo marcada por las largas filas de votantes, sino que también la multiplicidad de preguntas de un solo dardo, Manuel Monsalve, y el nuevo antecedente revelado acerca de una presunta segunda agresión sexual a la misma víctima ya denunciante del caso. ¿Preguntas? Habría una segunda ataque sexual que estaría investigando la Fiscalía. Recordar dos cosas, la investigación es secreta y en segundo lugar tiene una declaración de secreta específica incluso para el imputado Monsalve por decisión del juez. El secreto de la investigación sostiene un profundo hermetismo ante la gravedad del caso. Cualquier antecedente que esté actualmente divulgándose en la prensa tiene que tener en consideración, entre otras cosas, la protección de la víctima. Pero las preguntas imperan y hoy, para aquellas autoridades que fueron a ejercer su voto, se encontraron con la inquietante de aclarar el agravio del nuevo antecedente. ¿El doble intento de agresión sexual podría acelerar o no la formalización del delito ante tribunales? Las solicitudes a los jueces se resuelven, se llaman providencias y se notifican. Una vez que están notificadas los intervinientes, quizás se pueden dar a conocer. Así funciona el sistema. ¿Esa notificación requiere de una solicitud? ¿Esa solicitud está? Buen intento. Las diligencias, que completan 11 días de investigación, buscan reconstruir lo que pasó aquel 22 de septiembre entre el ex subsecretario y su subordinada en la habitación del Hotel Panamericano. Los hechos ocurrieron del 22 al 23 de septiembre. Lo que se investiga acá es un delito de violación. Pero tras los allanamientos, entrevistas e indagatorias, la denunciante agrega este nuevo antecedente. Una segunda denuncia de agresión sexual que la víctima refiere a haber sufrido la mañana siguiente al primer ataque, una vez que habrían despertado juntos. La pregunta es si podría o no complicar la versión de Monsalve y su defensa de supuestamente haber sido drogados. Menciona esta posibilidad de que él habría sido drogado, ¿cierto? Y que no se acordaba de nada por esa misma razón. ¿Qué es así realmente? ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, usted misma lo dijo supuestamente. Y en segundo lugar, todo lo que nosotros sabemos es lo que hemos transparentado. Fui objeto de alguna suerte de secuestro. Pero esa preocupación le viene tres semanas después. Casi tres semanas después. Antes no. Desde ese entonces, no han dejado de surgir nuevos antecedentes. Hoy, el de la presunta doble agresión lideró el ambiente en las urnas. ¿Qué le parece esta segunda denuncia? Lo que sí puedo señalar es que es gravísimo y que por lo tanto va a ser algo que se va a considerar seguramente en el juicio, tanto como una agravante como en la sumatoria. ¿Qué le parece esta situación considerando que aún no ha sido formalizado? Yo lo único que espero es que realmente Fiscalía pueda avanzar lo más rápidamente posible. Que no haya ningún caso de impunidad, tanto en el caso de Monsalve, donde hay una denuncia gravísima de una violación, pero también denuncias muy graves respecto del abuso de poder. Y reparar esto para que nunca más la policía de todos los chilenos se preste el servicio de un sinvergüenza que ataca a una mujer que dependía de él. Parece que no tiene explicación, me parece que es inaceptable. Cualquier persona que esté vinculada con situaciones de abuso tiene que estar fuera de toda institución pública. Nada impide que pueda venir a votar, nada impide que se pueda excusar. ¿Este es el local de votación de Manuel Monsalve? Sí. ¿Lo vio en otras oportunidades cuando viene a votar? Sí. Lo que nosotros tenemos hasta el momento son los dispositivos normales respecto a la votación en la provincia de Navajo y en particular en la comuna de Los Álamos. Aún hay una alta expectación y duda si es que Manuel Monsalve ejercerá o no su derecho a voto en medio de lo que ha sido una de las semanas más álgidas para el gobierno y uno de los escándalos políticos más noticiosos de las últimas décadas, que ya han saldado una serie de renuncias y numerosos cuestionamientos. Se le acercaba también para hacerle preguntas, lo reconocían. Lo digo porque el caso ha provocado un impacto importante. No, no, la verdad es que no. O sea, las personas que estaban acá en la fila estaban atentas a quién era el personaje que estaba votando porque estábamos todos los medios de comunicación allí preguntándoles, ¿cierto?, insistentemente por este nuevo antecedente y qué es lo que está pasando, por ejemplo, con una posible orden de detención, que es lo que todos se preguntan, ¿cierto?, ya conociéndose todos estos detalles que se han ido filtrando a través de la prensa. Pero no, no, no le han hecho más preguntas las personas, por lo menos, que están ahí haciendo la fila con él, una fila que además es bastante extensa. Llevan harto rato haciendo esta fila, así que por lo menos tiempo quizás aquí a las personas que tienen que votar en su misma mesa. No, no le han preguntado, tiempo han tenido, pero claro, es esa una de las principales preguntas. Ahora estamos esperando también que el fiscal vote, termine, ¿cierto?, todo este proceso y sin duda le vamos a tener que volver a preguntar nuevamente, a ver si es que se quiere referir o no a este tema con lo que se ha dado a conocer el día de hoy con esta nueva denuncia. Y ¿saben qué? Toca la coincidencia que hace algunos instantes nada más también votó acá en el Estadio Nacional la ministra de la Mujer, la ministra Antonia Orellana, que por supuesto también le preguntamos sobre esta situación y algunas de las palabras de la ministra fue que dijo que esta nueva denuncia que se da a conocer, por supuesto que es gravísima y que ella le creía a la víctima. Fue parte de lo que dijo la ministra, que esto se trataba de una situación sumamente grave, pero ellos como ministerio tampoco se han puesto en contacto directo con la denunciante porque esto no se suele hacer en este tipo de situaciones. Sí se le ha prestado toda la ayuda que desde el ministerio se le tiene que brindar, desde el ministerio de la mujer, pero ella como ministra ponerse directamente en contacto con la denunciante. Dijo, y lo ha dicho en reiteradas oportunidades la ministra Orellana, que eso podría incluso prestarse para malas interpretaciones, incluso como un intervencionismo. Así que ese también es un punto importante de totipati. Y lo otro es que se refirió a este caso también la ministra Vallejo, o sea, el gobierno dijo todo lo que nosotros sabemos respecto a estos nuevos antecedentes, esta nueva denuncia, es lo que ya transparentamos. Dice, ahora esto está en manos del ministerio público y no del ejecutivo. ¿Y qué es lo que se dice de parte de la fiscalía? El mismo fiscal Armendariz dijo, no voy a responder absolutamente nada porque no puedo. O sea, lo que él señala no es un tema de voluntad o no, sino que efectivamente por el cariz de la investigación no puede referirse a detalles de este tema. Porque esta es una segunda denuncia que surge, aparece publicado en el diario La Tercera y es ahí donde se refiere a que la fiscalía estaría indagando un nuevo intento de agresión sexual que habría sido cometido por Monsalve durante la mañana de ese 23 de septiembre, el día siguiente de la violación denunciada en primera instancia por la víctima. Por eso era interesante preguntarle y confirmar esta información ahí con el fiscal, pero obviamente esto es algo que esta investigación no se va a referir en medio de una votación sobre los detalles de estas indagaciones. Pero a la espera de lo que vaya a ocurrir en los próximos días, si es que se va a concretar o no esa formalización. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra Orellana sobre estas nuevas denuncias. Quiero recalcar que los expedientes, los procesos por delitos sexuales son reservados y eso no tiene que ver con secretismo, sino que tiene que ver con resguardar la intimidad y el derecho a la privacidad de las denunciantes. No tengo acceso a los detalles del caso. Sí me parece que los antecedentes revelados son gravísimos y sin duda van a ser parte de lo que se debata en el juicio que deberá enfrentar Manuel Monsalve. La víctima está representada por una de las mayores especialistas en delitos sexuales de nuestro país, que es María Elena Santibáñez. Hemos puesto a disposición, si ella sí lo requiere, el acompañamiento psicosocial y psicológico reparatorio de nuestro Centro de Atención Especializada Metropolitano para la Víctima. Sí, y además vamos a estar muy atentos a eso, a la eventual votación del ex subsecretario Monsalve en Los Álamos. Estamos también allá, en algunos momentos vamos a mostrar la imagen, pero hay expectación respecto a si va a votar y si es que lo va a hacer hoy o mañana. Claro, él señaló ayer, lo último que supimos fue a través de este comunicado Mane-Paticón del Partido Socialista, donde él renunciaba a su militancia en el partido porque estaba abocado a preparar su defensa, señalaba. Entonces, ante ese sentido, no sabemos si es que va a ir o no a votar. Claro, porque la única, o sea, o una de las excusas para no ir a votar es que estén más allá de 200 kilómetros del lugar. No sabemos tampoco dónde está, si acaso eso va a ocurrir o no, pero estamos por supuesto ahí con un equipo atento a ver qué es lo que ocurre, si es que él concurre o no a ese local de votación. Pero sin duda, Mane, que un tema que ha estado marcando todas las entrevistas, las reacciones de los distintos candidatos, ¿cuánto puede afectar en este proceso eleccionario casos como este? Claro, sabemos que estamos en una jornada especial de elecciones, tanto hoy como mañana, pero sin duda a cada uno de los integrantes del gobierno que han emitido su voto el día de hoy ha sido prácticamente obligación preguntarle por este tema. Esto porque además se da a conocer, cierto, esta nueva denuncia en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve y así se han ido conociendo antecedentes prácticamente todos los días. Por eso también la insistencia acá con el fiscal a cargo de esta causa, con el fiscal Javier Armendariz, por ir preguntándole, cierto, por estos antecedentes que se han ido conociendo y también resolver esta interrogante de qué es lo que estaría pasando con una posible orden de detención y también con una posible fecha de formalización para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que es lo que prácticamente todo el mundo se está preguntando. Como les decíamos, prácticamente esta ha sido una pregunta obligatoria para cada uno de los integrantes del gobierno que ha votado el día de hoy. También habló sobre este tema la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Escuchemos qué fue lo que dijo. Nos corresponde ser muy cuidadosos, cuidadosas y respetuosas del testimonio de una víctima, dado que es una información que además ha sido filtrada a través de la prensa, de un caso que tiene resguardo y reserva, solicitud de la propia abogada defensora e incluso del fiscal que está investigando el caso para el éxito de la investigación y además para la total garantía y protección de una persona que es víctima y que no puede ser revictimizada y por lo tanto no nos corresponde a nosotros hacer comentarios sobre testimonio de la víctima menos si estos han llegado a la luz pública a través de filtración y no bajo el consentimiento de ella misma. Todo lo que nosotros sabemos es lo que ya les transparentamos y dijimos en varias oportunidades. El resto es parte del proceso de investigación y cuando ya está en manos del Ministerio Público lo que corresponde a nosotros es respetar lo que establece ese ente que es autónomo. Bueno, evidentemente es un tema que ha tocado toda la esfera en distintas áreas del quehacer nacional, particularmente la política. Hoy fue a votar en la mañana la alcaldesa de Providencia, eventual candidata de la centro de derecha para una próxima elección presidencial y se le preguntó por este caso porque fue bien caótica su llegada, dijo yo voto y a la salida hacemos un punto de prensa, estuvo ahí en la mañana en el Duoc, ¿no? Y finalmente cuando respondió a las preguntas de la bolsa la primera pregunta evidentemente tenía que ver con el tema. Escuchemos qué dijo la alcaldesa Eveline Matei al respecto. Lo primero es que da mucha pena que en Chile estén pasando este tipo de cosas y yo lo único que espero es que realmente Fiscalía pueda avanzar lo más rápidamente posible y pueda dar tranquilidad porque yo creo que lo que los chilenos están pidiendo en este momento es que la Fiscalía haga su trabajo sin presiones, en forma rápida, en forma limpia. Hay muchos que estamos realmente escandalizados con todo lo que ha sucedido. Chile no merece esto. Sobre cambio de gabinete eso es opción del presidente. Así que vamos a ver qué es lo que se resorte de él. ¿Usted lo cambiaría, alcaldesa? A todos. Claro, hay varias aristas acá sobre este caso de las denuncias en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve. Por un lado está esta arista política que mencionaba la alcaldesa Eveline Matei, pero también está la arista judicial que es la que nos tiene a todos por supuesto pendientes. Por eso estamos acá esperando al fiscal Javier Armendariz, que es el fiscal que tiene a cargo esta investigación. Él está haciendo la fila de votación. Le preguntamos al inicio, pero sin duda le vamos a tener que volver a preguntar cuándo se vaya y cuándo termine de votar, a ver si es que hay también algún otro tipo de declaración que tenga relación con esta nueva denuncia que se dio a conocer el día de hoy. Y lo que les estábamos comentando hace algunos instantes, las principales interrogantes que tiene también la ciudadanía en torno a este caso, que son por ejemplo alguna posible orden de detención, cuándo va a ser la fecha de formalización. Todas esas son una de las principales dudas que por supuesto las tiene que despejar también el Ministerio Público, que en este caso es el fiscal Javier Armendariz acá que está emitiendo su voto en el Estadio Nacional. Vamos a estar atentos. Difícil que quiera hablar de esta materia en particular, ¿no? Ya lo dijo al principio, pero bueno, hay que insistir, al menos si es que puede dar algunas luces de lo que va a pasar en los próximos momentos. Sí, o de las próximas diligencias. Gracias Mane. Gracias Mane, pero vámonos hasta Los Álamos, esto es en la provincia de Arauco, la región del Bío Bío, donde hay expectación para ver si es que llega o no a votar el ex subsecretario Manuel Monsalve. Allá está Alejandra González para contarnos qué es lo que está pasando a esta Orale. Orale. Pati, Humberto, buenas tardes también a quienes están conectados a Televisión Noticias. Estamos justamente acá en el colegio Félix Eyeramendi, lugar donde vota Manuel Monsalve y donde lo ha hecho siempre también. Él tiene domicilio acá justamente en la comuna de Los Álamos. Si podemos mostrar acá, hay alta expectación justamente de quienes vienen a votar y de quienes también han estado siguiendo el caso de la denuncia de violación y abuso sexual en contra del ex subsecretario. Justamente la mesa que estamos viendo ahí al fondo, la mesa número 7, es en la que tiene que votar el subsecretario. Anteriormente, en años anteriores, en elecciones anteriores, él lo había hecho en la mesa 6, pero para esta elección fue cambiado de mesa a la número 7. Es importante aclarar que no se hizo este cambio de mesa a raíz de estas denuncias, sino que con anterioridad el CERVEL había publicado esta modificación. Y justamente también como estaba mencionando anteriormente en el móvil con Marianela Estrada, la situación que hoy pone aún complica más al ex subsecretario que son los nuevos antecedentes de esta denuncia de violación, donde habría ocurrido también algún intento de abuso sexual, un abuso sexual en calidad de frustrado. Durante la mañana ya estamos hablando de la jornada del lunes 23 de septiembre, donde el subsecretario señalaba no recordar nada, pero según los antecedentes entregados por la propia víctima que lo denuncia, esto habría ocurrido ya durante el día siguiente. Esto sí complicaría la denuncia que entregó una primera oportunidad el ex subsecretario. Así que nos mantenemos acá a la espera, hay completa incertidumbre y les informaremos si llega en cualquier momento Manuel Monsalve hasta acá en Los Álamos. Bueno, vamos a estar atentos, Pati, porque lo cierto es que hay una expectación altísima. Claro, ver si es que concurre o no, hoy o mañana, y qué es lo que puede ocurrir si es que va a sufragar. Muchas gracias por la información, Alejandra. Buenas tardes. De ahí hemos hablado muchísimo del calor. Así es. Y se siente el calor. Fui a botar en la mañana y era mucho calor hasta ahora. Exactamente.